La confesión de Tabaré Vázquez, el país virtual versus el país real. El ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez confesó haber contemplado en 2006 la alternativa bélica y pedirle por tal motivo ayuda a Bush. Un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se le puedan presentar y yo me planteé en todos los escenarios, hasta que hubiera un conflicto médico, ¿qué hubiera pasado si teníamos un conflicto con Argentina? Insólito discurso de Tabaré Vázquez, se le venció el yogur con Aprole a Tabaré Vázquez, lo tenía el 10 de julio del 2009 más o menos, y se lo tomó hace dos días. Yo me reuní con los tres comandantes del jefe y le planteé este escenario. Me dijeron, podemos hacer una lucha de amistad. El comandante jefe de la Fuerza de Águia me dijo, tenemos cinco aviones. Y un combustible para 24 horas. Y si saben, las dos cinco aviones no vuelven a ningún. Entonces fui a Estados Unidos a tratar de mejorar el intercambio comercial entre estos países. Pero también le pedí a la señora Canciller, Don Isarraez, que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y que le pidiera al presidente Luz, si era posible que le pidiera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y se aplacaron todos los agresos. Se aplacaron. Lo miserable fue, no sé, no arreglar los trapos en la región, digamos. No fue no es que Tabaregas, que dice, y fui a Brasil a hablar con Lula. Fue a verlo a Bush. Sorprendentes declaraciones que dan lugar a un nuevo episodio del País Virtual. De los medios hegemónicos versus el País Real. En el País Virtual se pintaba a un Kirchner intolerante, intemperante belicista, crispado, etcétera, etcétera. Y a un Tabaré componedor, dialoguista, señorial y amante furioso de los consensos. Este era el País Virtual. Muchos aquí en la Argentina, muchos sectores, cuando se desarrollaba el conflicto, decían que el loco era Kirchner, que el loco no quería arreglar. Y muchos decían Kirchner tenía la culpa y Tabaré Vázquez era presentado como el racional, el tipo bueno. Clarín, 14 de julio de 2006. Declaraciones conciliadoras del presidente uruguayo después de la pulseada en la Haya. Papeleras. Tabaré ensaya gestos de distensión y ahora habla de diálogo. Clarín. Hipotéticas represalias argentinas por el conflicto de las papeleras. Tabaré teme que Kirchner le corte la energía. Clarín. Por Eduardo Van Der Kooi. Kirchner, las peleas y el encierro. Hay conflictos como el de Uruguay que demandarían una actitud más amplia. Muchos decían Kirchner tenía la culpa y Tabaré Vázquez era presentado como el racional, el tipo bueno. El Uruguay como país, como decía Alejandro recién, da una sensación de ser un país más integrado. La Argentina del corto plazo, que es la que tenemos, la de la pelea por el poder, divide, fragmenta. Lo que se ve es el chisporroteo de las peleas. En realidad el presidente está haciendo dos, tres, las tres cosas se está destruyendo. Está destruyendo la hermandad uruguaya porque después de este acto la situación con Uruguay puede ser irreparable a nivel de pueblos. Está destruyendo el Mercosur y no va a resolver el tema del medio ambiente. El conflicto con Uruguay. Si tenemos alguna esperanza es desescalándolo, escalando la agresión. Si seguimos subiendo las medidas mutuas, estamos cada vez en una situación más delicada. A mí me parece que deberíamos encontrar un camino que permita canalizar nuestro contencioso, nuestro disenso de una manera civilizada. Nunca nadie se hubiera preocupado que estamos en riesgo de una agresión a nuestros hermanos de toda la vida. Entonces yo estoy triste por eso. Cinco años después el país real demuestra que aquella ecuación que describía la Corpo debe invertirse. Más aún, mientras el 5 de mayo de 2006 Néstor Kirchner daba un discurso de fuerte tono pacifista, dos días antes Tabaré se reunía con Bush. Este es el país real. Cinco de mayo de 2006. Hemos venido a Guaychú a respaldar el camino seguido, respetuoso del derecho interno e internacional en el diferendo ambiental que tenemos con el gobierno de la hermana República Oriental del Uruguay. Hoy no estamos hablando de afectar la soberanía de ningún país, estamos hablando de defender el medio ambiente sano. Elegimos el camino del derecho, la prudencia, la racionalidad, firme y dignamente defenderemos nuestro derecho a un ambiente sano exigiendo el respeto a la ley. Y la responsabilidad de quienes estamos aquí es defender la integración de Latinoamérica y así lo vamos a hacer. Y siempre le abrimos los brazos a todos los pueblos de Latinoamérica y así lo hacemos con los hermanos de este querido pueblo de Uruguay. Les sigo diciendo desde acá, desde este glorioso pueblo de Guaychú, que seguimos dispuestos a ayudarlos para encontrar el camino de la preservación del medio ambiente en unidad, en convivencia como todos. Debemos llevar adelante. 3 de mayo de 2006. Ya le dimos cuenta de los resultados del encuentro en Iguazú, misiones de los cuatro presidentes de Brasil, Bolivia, Venezuela y Argentina. Mientras tanto, el jefe de Estado de Uruguay reunió en Estados Unidos. ¿Con quién? Con George W. Bush. En un clima de cordialidad y elogios mutuos y con la crisis del Mercosur y las papeleras como telón de fondo. En este marco se desarrolló el encuentro de más de una hora entre el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y su par norteamericano, George Bush, en el Salón Oval de la Casa Blanca. En corto, fue un diálogo muy extensivo. Obviamente, él es un buen hombre, porque tiene tanta orgullo en su familia. Bienvenido a ti aquí, señor. Gracias por venir. Muchas gracias por haber venido. Mr. Presidente, muchas gracias. ¿Muchas? ¿Estáis un pico español? A mí solo me resta, señor Presidente, agradecerle profundamente su oportunidad. Gracias a todos. Yo me invertí en todos los escenarios, desde que no pasara nada, y al otro día nos levantamos y nos tuviera solucionado el problema, hasta que hubiera un conflicto médico. La nación, Bielsa, es muy difícil tomar a Tabaré en serio. La abrumadora cantidad de ignorancia de Tabaré me hace imposible interpretar qué objetivo persigue. Ignora el derecho internacional y las relaciones internacionales. Tuvo un comportamiento sistemáticamente mendaz respecto de la Argentina. Que ahora agregue detalles operativos sobre la posibilidad de una agresión bélica, lo único que hace es rebajar todavía más su inexistente estatura de estadista. Del mismo modo, Tabaré Vázquez, que por un lado se mostraba pacifista, por el otro, cerraba las fronteras utilizando a sus fuerzas armadas. Por encima de los presidentes están los pueblos, ¿verdad? Y el pueblo argentino y el pueblo uruguayo son pueblos hermanos, son pueblos que se respetan y se quieren mutuamente, y esto es lo principal. El ejército comenzará a custodiar el predio donde la empresa Botnia está construyendo su planta de celulosa en Freyventos. Así lo dispuso el presidente Vázquez a través de un decrito. Vamos a usar poco el protocolo, y mucho menos aún cuando estamos entre hermanos. Yo me planteé todos los escenarios, hasta que hubiera un conflicto médico. Mucho menos aún cuando estamos entre hermanos. Las declaraciones de Tabaré Vázquez no fueron bien recibidas en Uruguay, y tanto la izquierda como la derecha lo criticaron duramente. Lucía Topolansky, mujer de Pepe Mujica, actual presidente de Uruguay, pero a la vez también política y es senadora por el Frente Amplio, salió a decir que son absurdas las declaraciones de Tabaré Vázquez. Bueno, yo creo que fueron palabras infelices que provocaron un revuelo político no deseado, y me preocupa que en esas hipótesis que se planteó Vázquez haya pensado en el apoyo del presidente Bush, que era un hombre absolutamente bélico. Realmente yo no salgo de mi asombro que se haya confesado semejante barbaridad. Realmente me parece un disparate, y me parece algo que es condenable de todo punto de vista. ¿Eso es el antiamericanismo que la izquierda viene diciendo durante tantos años? Me da vergüenza como ciudadano uruguayo que nos haya representado quien en definitiva tuvo este tipo de negociaciones. Vázquez es una persona muy cercana al presidente Mujica, del mismo partido, quiere volver a ser presidente, y está planteando que le fue a pedir ayuda a Estados Unidos, pedir la guerra contra el marido de la presidenta de Argentina. Son cosas que se pueden revelar cuando ya el tiempo ha pasado, así que me parece un error. Las voces eran de opositores uruguayos, Heber, Bordaberri, Lacalle, llevando agua para su molino a propósito de lo que parece la más desafortunada aparición pública del expresidente Tabaré Vázquez. Tras el bochorno abandonado su proyecto de presentarse como candidato a presidente en 2014, Tabaré Vázquez comunicó hoy que abandona la política. Uruguay, Tabaré Vázquez anunció su retiro de la política. Una nota firmada por el doctor Vázquez y dice, comunicado, teniendo en cuenta las repercusiones que ha tenido la respuesta que diera a la pregunta referida al tema botnia, anuncio mi retiro de la actividad política pública. Finalizando y ante la queja de Lucas por haber musicalizado ayer con la simplota pero emotiva canción del ex Macaferri Pablo Granados, aceptaremos la sugerencia del bloguero entrerriano. En vez de la payasada esta de Granados, la mejor canción sobre el río Uruguay es de Aníbal Sampallo. En Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, vindo al verbo es camino, con sabor a miel. Los amores de la costa son amores sin destino, ¡Suscríbete al canal!